La verdad es que es un deporte donde es esto, la mayoría de la gente nos tenemos que conformar con hacer buenos puestos y quizá un día llega el día que puedes hacer un podión y el día que es la repera. Yo solo me he pasado una vez de hacer un podión en Copa del Mundo y ya te digo, el año pasado me cagué a las puertas en dos ocasiones y sí, quizá es un deporte que te lo puedes mirar desde afuera y gente pensar, ostras, hacen un décimo, un duodécimo, un pueste o quinceavo y que no esté del todo bien, pero la verdad es que son cosas que cuestan mucho y quizá en ese sentido Kylian nos ha acostumbrado mal porque él lo hace todo aparentemente muy fácil, parece que le sea muy fácil ganar porque gana mucho y porque parece que lo es, pero bueno, el hecho de que Kylian gane mucho no es que sea fácil ganar, o sea, detrás de esa apariencia de facilidad en ganar hay muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchas horas de entrenamiento y no todas las veces Kylian gana y eso también es una cosa que dice que hace valorar ese deporte y todos los resultados que luego se hacen. La verdad es que yo he sufrido bastante en mis propias carnes los ritmos de Kylian. Yo creo que el secreto al final es que él es un apasionado de la montaña y de este deporte y esto hace que invierta muchas y muchas horas, ¿no? Al final la gente puede decir, bueno, es que Kylian es un superdutado, tiene unas calidades genéticas espectaculares, se crió en un refugio de montaña, todo eso, verdad, también es verdad, pero luego, sobre todo, es la pasión y que es lo que le gusta más de hacer en esta vida, que es pasar horas en el monte, ¿no? Y eso hace que al final del año, cuando sumamos todas las horas de entreno de todos los corredores, seguramente Kylian es el corredor que ha entrenado más, de todos, de todos, de todos, ¿no? Y al final esto, tantas horas de entreno y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Tantas horas de entreno al año durante muchos años, no solo un año o dos años o tres años, ¿no? Sino durante entrenar, como ha entrenado Kylian, más de mil horas al año durante diez o quince años, esto es lo que al final hace la diferencia y seguramente que si miramos todos los corredores de esquí de montaña, todos los corredores de carreras por montaña, no habrá ninguno que lleve diez o quince años entrenando más de mil horas al año. Esto hace, esto es lo que marca la diferencia al final. Luego, también es importante a ver cómo las metes esas horas, porque no te puedes, no puedes empezar y meter las horas que mete Kylian o las horas que meto yo cuando no sabes. Eso luego, cada uno tiene su propia receta, pero el tema es invertir horas y durante muchos años, o sea, en ese deporte no sirve entrenar mucho, mucho, mucho durante un año, dos años, tres años, ¿no? No, esto requiere muchos años y luego solo al final, después de muchos años, quizá ves el premio, ¿no? Kylian es una persona que cuando ya tenía diez años ya entrenaba quizá más que una persona de veinticinco, ¿no? Y eso hace que, claro, de los diez a los veinte, pues ya tenía todo ese bagaje que luego una persona empieza a hacerlo más adelante. Y al final también es esa, todas esas horas acumuladas lo que hace que luego cuando entrenas muchas, muchas horas las puedas asimilar, ¿no? Porque a veces nos ponemos a entrenar mucho y el problema es que nuestro cuerpo no está preparado para asimilarlo. Pero el hecho de llevar muchos años te permite cada año aumentar un poco más la carga, un poco más la carga, un poco más la carga y aumentar el nivel, ¿no? Y siempre el entreno se trata de buscar ese punto de poner en dificultad tu cuerpo, ¿no? Buscar la forma de que tu cuerpo se siente estimulado, se siente un poco en una... salir de la zona de confort y que se siente un poco estresado, ¿no? El hecho de que el cuerpo se siente estresado, agredido por el entreno, hará que crea unas adaptaciones, luego, después, que harán subir tu nivel. Bueno, la vida es un poco así. Si quieres conseguir cosas, no vale con meterte un año y ya está. Si uno quiere levantar una empresa, no le sirve meterse un año y ya está. Va a tener que ahí invertir horas y horas durante años. Y quizá luego, solo al final de esto, va a conseguir cosas. Uno, si quiere estudiar una carrera, no le sirve meterse un año y ya está. Es al final, o si uno quiere desarrollar una carrera profesional, no le sirve con un año decir, va, voy a trabajar mucho, mucho y muy bien. No, no. Eso, la vida, todas las cosas en la vida, que si quieren conseguir y si son cosas importantes, pues se tienen que trabajar durante muchos años. Y creo que para esto, el deporte de alto nivel, a la competición de alto nivel, es un buen aprendizaje para la vida, porque te enseña que, si quieres conseguir cosas, pues hay que trabajarlas y, sobre todo, durante días, semanas, meses y años. Yo creo que es una forma de sentirte, sobre todo, es una forma de sentirte realizado. Luego puedes conseguir recompensas extrínsecas, como podría ser el, yo qué sé, un poco de reconocimiento social, un poco de premios o primas o cosas que puedas coger a nivel de dinero. Luego, pero sobre todo es una cosa, es una recompensa personal, ¿no? De tu ego, de tu propio ego, pero no el ego comparado con otro, sino de tu ego comparado con tú mismo, ¿no? Y eso, hay muchas formas de conseguirlo en la vida, hay gente que encuentra esa realización personal, pues dedicándose a la política, hay gente que encuentra esa recompensa personal montando un proyecto empresarial, hay gente que encuentra esa recompensa personal escribiendo libros, haciendo música, y el deporte, para mí, a alto nivel, el hecho de invertir tantas y tantas horas en una cosa y de soñar con esto, pues es una forma de recompensa personal que va mucho más allá de una valoración racional, ¿no? Porque si lo piensas fríamente y a nivel racional, pues quizá hacer un esquí de montaña al alto nivel no es la opción de vida más cómoda o la cosa que quizá sea más fácil, ¿no? Porque no es fácil ganarse la vida con esto, es un deporte duro, es un deporte tanto duro a nivel climatológico como duro porque es un deporte que hay que invertir muchas horas y horas de sufrimiento, pero bueno, esto es una cosa que nos hace, a los que lo practicamos, nos hace sentir vivos, ¿no? Nos hace sentir que una razón para la que levantarse todos los días, ¿no? Y esto es lo que en este momento de la vida nos hace sentir vivos. Luego, quizá, cuando evolucione la vida, hay otras cosas que nos harán sentir vivos y levantarnos con ganas todas las mañanas. Por una banda, hasta que me llene y me sirva para llenar de vida a mis años, pero también luego, también es verdad que esto es un deporte semi-pseudo-profesional donde quizá podemos ganarnos la vida durante los años que nos dedicamos a esto, pero que luego hay que desarrollar una carrera profesional paralela al lado, ¿no? Y luego también quizá, ahora tengo 26 años, quizá cuando me acerque más a los 30 voy a decir, bueno, aquí hay que empezar a pensar en algo para ganarte la vida el resto de los años, ¿no? Pero bueno, de momento, sobre todo, es esto, el hecho de que te sientas feliz y de que esto te llene y te permita hacer todos los sacrificios que tienes que hacer y que luego te compense y te haga sentir feliz porque si no, no tiene ningún sentido seguir en esto que es un deporte que no te ganas, no te vas a hacer rico, pasas frío, sufres y encima si no te van muy bien las carreras entras al 25 o el 30 y que es un resultado que la mayoría de la gente no le provoca ni frío ni calor. Gracias. 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 Gracias.